¿Cómo saber si una página web es segura? De todos los sitios que existen en Internet, hay muchos que no son confiables. Es muy importante que prestes atención a las páginas a las que entras, sobre todo si te piden información personal sensible. Pero, ¿cómo saber si una página es segura? Podés verificar si es legítima comprobando su certificado digital. Este certificado asegura la autenticidad de la página y garantiza que quien dice ser su dueño lo es realmente. Algunos navegadores pueden avisarte de la falta de este certificado cuando ingresas a la página. Una forma infalible para saber si la página es segura es que su URL comience con las letras HTTPS. Esto es el acrónimo de Hypertext Transport Protocol Secure, en castellano. Protocolo seguro de transferencia de hipertexto e indica que una página está protegida por un certificado SSL. La tecnología SSL utiliza algoritmos para cifrar la información que se envía entre servidores, máquinas y aplicaciones que operan en una red. Esto quiere decir que protege los datos que circulan para evitar que sean interceptados y manipulados. Esto garantiza la privacidad. La información está disponible solo para los destinatarios deseados. La manera de acceder a los detalles del certificado está vinculada al tipo de navegador que uses. A veces podrás acceder haciendo clic en la imagen del candado que se encuentra en la barra de navegación. Otras veces haciendo clic en el botón derecho sobre la página y entrando al menú propiedades. Pero existen otras maneras más directas y menos técnicas para verificar que una página es segura. Identificar quién es el responsable del sitio. Si es una persona o una organización con prestigio en la temática, es probable que la página sea segura. Además garantiza que los contenidos son confiables y están actualizados. Otro elemento que puede resultar útil al momento de verificar la seguridad es el análisis de la extensión de dominio del sitio. .info se utiliza para páginas informativas y .iz para negocios. Son extensiones internacionales, intuitivas y libres de restricciones. Esto las hace poco confiables. .com se utiliza en sitios comerciales y .net para sitios con propósito general. Son fáciles de obtener por lo que no tienen la misma fiabilidad que .edu por ejemplo. .gob se utiliza en sitios gubernamentales. Además, cada país tiene su propio dominio. Por ejemplo, los sitios .ar se relacionan con Argentina. Los .es con España. Y los .eu con la Unión Europea. .org se encuentra asociado a organizaciones sin fines de lucro. Pero tenés que ser cauteloso, porque el solo hecho de tener este dominio no implica que se trata realmente de una ONG. Revisá que no haya errores ortográficos en los contenidos. Esto indica poca confiabilidad y profesionalismo. Por último, verificá que los enlaces funcionan correctamente. Que no te envíen a páginas erróneas. Internet es una herramienta muy valiosa, pero es necesario que la manejes con prudencia. . 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